Saludos. Tras explorar la sala del mausoleo este, que había un sarcófago, la sala del sarcófago, hemos explorado la puerta y resulta que era la habitación objetivo, con lo cual hemos montado con la descripción que nos marcaba la sala. Y la descripción, bueno, pues nos marcaba que al entrar al Gran Salón los héroes ven a un grupo de paisanos acurrucados en la orilla del río de Lava, una serie de esqueletos vestidos con armaduras viejas y oxidadas, que los rodean y los esqueletos están completamente estáticos, como si esperasen órdenes, más atrás, sobre un estrado, se encuentra el apóstol con la mirada fija en los héroes. Preparación. Los héroes entran por el lado corto frente al altar. En este lado pon cuatro tumulares lo más cerca posible al río y colocamos al apóstol en el estrado. Los vampiros mueven primero, perdón, los héroes mueven primero y hay dos cofres objetivos. Al lado del altar, desbloqueados y sin trampa. El apóstol es un vampiro armado, es un vampiro vástago armado con una espada larga y armadura dos. Bien, aquí hemos preparado la carta del apóstol, la de los tumularios. El apóstol lleva armadura dos, más armadura natural dos, o sea, va a ser un hueso de tirar. Y tanto los tumularios como el apóstol llevan una espada larga. Aparte, el vampiro lleva seducción, que es un ataque especial, que si los héroes fallan con ese ataque, pierden sus acciones y son ignorados como objetivos. Y al principio de cada turno tienen que tirar por determinación para ver si siguen seducidos o no. El daño de plata le hace un 2 de 6 extra al vampiro. Y los guays, los tumularios, tienen armas malditas y las armas de prestigio le hacen menos 2 al daño. Y por supuesto, causan miedo. Hay que hacer tirada de miedo cuando se entran en la habitación. Lo bueno es que vamos a mover primero. Vamos a entrar aquí y vamos a colocar... Y la puerta abierta. Y vamos a hacer la tirada de amenaza pertinente. Muy bien. Tiramos por amenaza. Un 4. Nada, no sube la amenaza. Y vamos a actuar primero, pero vamos a colocar los marcadores. 5 por los héroes. 1 por la habilidad de líder veloz. 4 por los tumularios. Y 2 por el apóstol. Bueno, ya tenemos aquí la bolsa preparada. Y bueno, el primer turno nos dice que movemos primero, por lo cual, hemos tirado por amenaza. Y vamos a hacer las tiradas pertinentes de miedo. Empezamos por el enano. El enano tiene... 44... Vamos a ver qué tal. Un 99 se caga de miedo. El enano tiene un menos 10. Con lo cual, el enano está con un menos 10. A todas sus tiradas. Tiramos por el ladrón. La ladrona elfa. 73 también está. Aquí hay mucho miedo. Miedo también para la ladrona. Va a tirar el bárbaro ahora. 96. Todos tienen miedo. Miedo para todos. Y va a tirar el mago. Que tienen 39. Un 4. Un crítico. El mago es la única que no... La maga es la única. Pues la maga sube a 35. 35. Que en verdad es 40 por el enano. Muy bien. Pues vamos a actuar primero. Los hermos en primero. Con lo cual... Va a actuar primero... Voy a moverme con... Es como si tuviera un turno gratis. Con los... Con los héroes. Vamos a mover con... Voy a hacer una carga con el bárbaro. No. Primero bien... Voy a activar... Voy a gastar uno de energía. Voy a activar el frenesí. Y voy... Y... Y me voy a pegar aquí. Frente a una. Ya está. La siguiente es el enano. Que se va a colocar aquí. Y va a pegar. Vamos a ver si... Si le meto al... A ver. Tengo un menos 10. Y un menos 10. Un menos 20. O me voy a poner en posición defensiva. Me voy a poner en posición defensiva. Vale. La maga... La maga... Va a tirar un proyectil mágico potenciado. Vale. También tiene un menos 10. La maga. No. La maga no tiene miedo. El que tiene miedo es el bárbaro. O sea que... Tiramos a... 75 y 580. 94. Fallamos el hechizo. Y le quitamos... Y le quitamos... Eh... 9. De maga. Vale. Y... Voy a intentar otra vez... Otro proyectil potenciado. Un 14. Esta vez se impactamos. Y hacemos un dado. Sumamos los 19 de manas. Y... Tiramos... El daño. 6, 7, 8, 9 de daño a... Este... Tumulario. Vamos a ponerle aquí 9. 9... Bueno, 9 menos 2 de la armadura natural... Menos 1 de la armadura natural... 8. 8 de daño. Eh... La ladrona va a disparar un... Un virote de plata... Que le hace más 1 de daño a los no muertos. Vale. Lo voy a gastar. Ya que lo tenemos, lo vamos a utilizar. Un 13. Correcto. Impactamos. Y... Tiramos el daño. Que es un dado de 8. 2. Eh... Y 1, 3. Menos 1, 2 de daño. Vale. Pues le colocamos 2 de daño al... A este no muerto. Y recargamos la... O sea que cargamos la... 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 O sea que cargamos la... La ballesta de mano. Ahora sí, nuevo turno. Ya hemos hecho el turno gratuito ese que tenemos. Tiro por amenaza. Un 6. No sube la amenaza. Y... Vale. Actúa mero primero. Salió. Muy bien. El bárbaro va a pegar. Primer ataque. Vale. Lleva un menos 10. Vale. Entra 53. Lleva un menos 10. Y un... Y otro menos 10. Un menos 20. Un menos 20. A ver cuánto llevo. El bárbaro. 71 menos 20. 51. No, no entra el primer ataque. Segundo ataque. 25. Entra el segundo ataque. Vamos a hacer el daño. Vamos a ver. Un dado de 12 más. 2 y 2 son 4. No, 2 y 3 son 5. 5 menos 2. 3 de daño. Bueno. Vamos a apuntarle 3 de daño. A este. Activamos el freno de sí. Siguiente ataque. 35. También impactamos. Tiro el daño. 8 y 3. 12. 12. 12 menos 1. 11. Este tumulario cae. Excelente. Ya cae el tumulario. Muy bien. Vale. Pues mira. Un volumen de mosquita encima. A ver. Otro héroe. Bueno, pues. Va a actuar el enano. El enano. Va a pegar dos veces. El enano también tiene un menos 10. Venga. El enano tiene un menos 10. Y otro menos 10. Del tumulario va a menos 20. O sea, voy a 68. Menos 20. A 48. Voy a hacer. Vamos a ver. Voy a hacer llamada a la acción. Para que actúe a otro héroe. Que eso me gasta uno de energía. Y así no tendré que sacarla. Saco directamente a la ficha iniciativa. Y... Y hago un ataque. Vale. 22. Impacto. Y tiramos el daño. Que es un dado de 10. 3. Más 3. 9 y 3. 12. 12. 12 menos 1. 11. Uy. Lo dijo a 1 de vida. No ha caído. Bueno. No está mal. No está mal. Vamos a colocarlo. Este con 11 aquí. Y este con 8. Este va aquí. Bueno. No ha ido mal. Vale. La maga va a tirarle. Un proyectil mágico. A este de aquí. Lo voy a potenciar. Con lo cual. Gasto 19 de mana. Y es un dado de 8. Más 3. Impacto. No tiene miedo. Con lo cual va a 80. 80 menos 10. Vale. 67. Impacto. Tiro al baño del proyectil. Vale. Son 2 y 3. 5. O sea, con 2. 5 menos 1 de la armadura natural del tubulario. 4. 4 y 8. 12. Cae un mago. Correcto. Cae un tubulario. Perfecto. Y el resto de 19 del proyectil mágico. Y me queda una opción que va a ser moverme. 1. 1. 2. 3. Y 4. Correcto. Vale. De acuerdo. He actuado con la maga por la llamada a la acción. He decidido actuar con la maga. Ahora quito un toque de héroe y saco de la bolsa. A ver que saca maga. Otro héroe. Bien. Pues van a actuar todos los héroes antes. Pues he tenido bastante suerte en ese sentido. La ladrona se va a mover. A ver. Vamos a ver cómo lo hago. 1, 2 y 3. Y desde... No. Está aquí. 1, 2, 3. Y desde aquí sí tengo la línea de visión. Y voy a... Miedo tienen tanto el enano como el bárbaro. Y voy a dispararle a... Al tubulario ese que le queda una espada. No va más. 1 de daño. Con un virote normal. Los virotes le hacen 2 menos de daño. Vale. 1. 19. 19. La ladrona tiene ese sin... En combate a distancia tiene... 1 segundo. Bueno, sí, le impacta, aunque tenga menos 20. Tiene 64 menos 10 del miedo. 54. 54 menos 10 de la resistencia del tubulario. 44. Bueno, esa con 19 no hay problema. Tiro al daño, que es un dado de 8. Vamos a ver si tengo un poco de suerte. Un 8. Vale, pues sí, ya cae, porque aunque el tubulario tiene resistencia a las armas a distancia, a los proyectiles 2, 2 y 1 de armadura natural, pues a 8 le quito 3 y quedan 5. Le quedaba 1 de daño y cae. Bueno, hemos hecho una limpieza maravillosa el primer turno. Excelente. Vale, ya lo que queda es un tubulario y el vampiro, porque todos los héroes he tenido la fortuna de que hayan actuado primero. Bueno, pues va a actuar primero el apóstol. Voy a sacar ya los toques. Joder, qué limpieza más buena, chiquita. Me he quitado 3 tubularios del tirón. Turno 1. Cada tubulario... Ah, no, tienen 15 de vida. He hecho muchas trampas, señores. He hecho muchas trampas. Bueno, no tantas, porque este tubulario le quedaban... Tenía 11 de vida y le quedaban 4 de vida. Le he hecho 5 si caía ese tubulario. Y este otro con el proyectil mágico también ha caído. Realmente sí han caído los tubularios, los 3 tubularios, ¿vale? O sea, no he hecho tanta trampa. Simplemente el exceso de daño que he metido llegaba a los 15 de daño. Salvo este. Pensaba que tenían 12 de daño, pero tienen 15 de daño, ¿vale? Pero es legal, creo. Creo, recordad. Que lo he hecho bien. El apóstol, pues vamos a hacer su tirada de comportamiento. Lo primero, vamos a ver. Usuario de magia. Tiene línea de visión con los héroes. Y hace un tipo de ataque mágico. De 1 a 4 es de rango y de 5 a 6 de sopor. Vale, 2. Un ataque de rango, ¿vale? Contra los héroes más cercanos y contra los héroes más cercanos, que son estos. Bueno, en realidad es el mago, el más cercano, realmente. Y va a utilizar la habilidad de seducción. ¿De acuerdo? El héroe va a ser seducido y tira por resolución. El mago tiene que tirar por determinación. Vamos a ver. Vamos a ver. Va a 40. Bueno, lo tiene difícil. Vale. 56. Falla la tirada, con lo cual al principio del turno tiene que... le voy a poner este marcador, tiene que estar seducido, al principio del turno tiene que hacer otra tirada para ver si actúa ahora, y ahora va a actuar el tumulario que va a acercarse aquí y voy a tirar par para el enano y par para el ladrón, par para el enano, vale, tiro por su ataque, que además está de espaldas al enano, con lo cual tendrán, bueno, no está de espaldas, en verdad está de lateral, vamos a tirar un 22, le da, voy a intentar hacer una parada, vale, un 13, paro, el daño lo para el escudo, pero vamos a tirar el daño igualmente, que es un dado de 12, un 1, vale, no hay problema, para el daño y con el escudo de heraldo y sin problema, siguiente turno, tiramos por amenaza, un 3, no sube la amenaza, vamos a meter, como la maga lo primero tiene que tirar por determinación, para ver si sigue seducida o no, va a 40 o menos, un 11, correcto, falla, o sea, acierta la, la, la solución y, y sale del trance de la solución, con lo cual si puede actuar, muy bien, vamos a tirar ahí, vamos a sacar, vale, actúa primero un enemigo, va a actuar otra vez el, el vampiro que va a intentar seducir, otra vez, a la maga, para que no pueda actuar, y la maga va a tirar otra vez por determinación, vale, un 10, antes de sacar un 11 y ahora ha sacado un maravilloso 10, con lo cual, la maga, acierta, no pierde las dos acciones que tiene, vamos a ver, ahora, vale, ahora actúa un tumulario, este de uno le ha tocado actuar primero a los enemigos, vamos a hacer la tirada de comportamiento, primero del tumulario, a ver, hace un, tiramos en la tabla de arriba, estoy tirando un comportamiento aquí, y un 1, un ataque de poder, bien, va a más 20, par se lo hace el enano, y par se lo hace, a la ladrona, el tumulario va de 50 más 20, 70, vale, un 13, impacta el enano, voy a hacer una parada, con el escudo, un 21, consigo parar, tiro el daño, del tumulario, un dado de 12, 1, pues nada, no me hace nada, el tumulario está sacando unos en los daños, excelente, y ahora sí, ya voy a actuar con los héroes, sería, 1, 2, 3, 4, a ver, este tumulario creo que no estaba herido, creo recordar que no estaba herido este tumulario, sí, me voy a mover con el bárbaro, voy a ir hacia el vampiro, 1, 2, 3, 4, y 1, y 2, no, me voy a poner aquí, para que tenga el universo en el mago, el siguiente va a actuar el mago, el enano, que a ver, le va a meter dos, dos soñas, y va, con un menos 10 por estar asustado, y con otro menos 10 del, del tumulario, voy a intentar pegarle dos, dos impactos, un 16, impacto, tiro de 10 de daño, 10, ala, este se ha llevado una calentita, 10, 10 más 3, 13, 13, menos 1, 12, 12, con lo cual, está herido, y solo podrá hacer una acción el próximo turno, siguiente ataque, otro 12, correctísimo, 12, tiro de daño, un dado de 10, un 10, ala, mi vida, un tubulario menos, la verdad es que, estamos teniendo mucha suerte, con las tiradas, excelente, ni tan mal, y va a actuar la ladrona, la ladrona que ha recargado, y va a moverse, 1, 2, 3, 4, y va a actuar la ladrona, la ladrona que ha recargado, y va a moverse, vale, la maga le va a tirar, un proyectil mágico potenciado, al, al vampiro, muy bien, va, a 80, menos, el proyectil, hay que, hay que contarlo, el proyectil lleva CV8, vale, lleva, 80 menos 8, 72, y el apóstol tiene, vale, menos 15, vale, un 35, impactamos, de acuerdo, con el proyectil mágico, vamos a tirar el daño, con un dado de 8, más 3, y el resto, 19 de mana, ya, ya va cogiendo de mana, me queda, poco, vale, 8, un 8, y 3, son 11, 11, menos 4, eh, 11 menos 4, son, eh, 7, bueno, 7 de daño, para el apóstol, muy bien, muy bien, vale, vale, nuevo turno, tiramos por amenaza, lo primero, un 5, nada, y metemos, los toques, que son, 2 del apóstol, y, 5 de los héroes, vale, esto fuera, uno de héroes, venga, va a pegar, el, el bárbaro, que lleva, un menos 10, y un menos 15, un menos 10, y un menos, un menos 10 del miedo, porque tiene miedo, y un menos, lleva un menos 25, eh, menos 25, y el bárbaro pega 70, lleva, va a 45, vale, un 28, correctísimo, le impacto, y tiramos, eh, un dado de 12, más 2, 12, 12 más 2, eh, 14, 14, 14, menos, 4, 2 de armadura natural, y, 2 de su armadura, eh, 10, pero, eh, la alabarda tiene presentación de armadura, entonces le hacemos 11, 11 y 7, 18, 18 de daño, eh, bien, eh, va a hacer el otro ataque, segundo ataque, no, el ataque del frenesí, vamos a tirarlo, 24, impactamos, y voy a 45, cuidado, estoy impactándolo, vale, puta madre, eh, tiro el daño, el dado de 12, 10, 10 y 2, 12, 12, menos 3, porque tiene presentación de armadura, 12 menos 3, 9, 9 y 18, 27, el vampiro, cae, bien, ha caído el basta, el vampiro, la verdad es que, nos hemos pasado a esta sala, he tenido una suerte impresionante, muy bien, y ahora, registraremos los cofres, y vamos a leer la conclusión, tras liberar a los paisanos de sus ataduras, regresan libremente a la superficie, sin tiempo que perder, ponen en ruta, a los recién liberados, mientras el grupo se dirige directamente hacia el maestro, vale, pues tenemos que, la siguiente misión, será, el maestro, y bueno, el maestro, que es la octava misión, y, ya la he en el, en el siguiente, en la siguiente serie de vídeos, aquí, el maestro, eh, terminaré registrando los cofres, y, y llevándome la experiencia, y bueno, muchas gracias, nos veremos en, en la próxima aventura, que será otra serie de vídeos, espero que os haya gustado, hasta la próxima.